Buenos días amigos desde la Cantabria Profunda. ¿Queréis ver un espectáculo de vídeo? ¿Queréis ver saltar a nuestros animales? ¿Queréis verles felices? Porque con animales felices, ganaderos contentos, ya veréis qué espectáculo. Estoy, en un minuto, os lo vamos a mostrar. Estoy aquí repartiendo, mirad, no penséis que esto es paja. No, estoy aquí, mirad, con el bieldu, acabando de esparcer, acabando de esparcer estos helechos que hemos estado cortando para echarlos de cama, como toda la vida, como tradicionalmente. Y ya veréis ahora qué contentos, qué felices se van a poner estos animales. Bueno, como veis, ya tenemos el corral bien engamado. Hoy parecía que iba a venir lloviendo y parece que hay claros. Los del tiempo empiezan a equivocarse. O los del tiempo empiezan a equivocarse o lo que pasa en los cielos de España es para preocuparse. Empezamos a ver las estelas esas blancas y donde se preveía un montón de... donde se preveía un montón de agua, pues no ha caído nada de nada. Bueno, yo creo que así vale. ¿Qué te parece? Bueno, bien, un poquito y más este montón y ya, ya a funcionar. Y soltamos estos animales que corran y hay que traer del otro corral. Javi, Raquel, hay al lío desde por la mañana. Además, esta mujer tiene que marchar ya, que esto va a tener que comprar un falconetti. Exacto. Porque no da... No da el día para todo. Bueno, pues vamos a soltarles. Pues sí que daba agua. Yo creo que así está perfecto. Sí. Sí. Venga, pues a ver. Mientras ha quedado, que les voy a abrir. Santander lloviendo. Pa' aquí. Pues aquí, bueno, yo creo que los del tiempo se equivocan poco, pero bueno. Bueno, tú ponte aquí que voy a soltar los terneros. Ya veréis qué auténtico espectáculo. ¿Tienes navaja? Sí. Claro que tengo navaja. ¿Cuál? Ah. La navaja... Española. La navaja extremeña. Ah, ya hay, Juan. La navaja de baños de Montemayor. Mirad qué navaja más espectacular. Vamos al lío. Ahí anda Juan Carlos recuperándose en el hospital todavía y en Tagle venga a llover desde la madrugada en Torlavega. Pues bien, bien. Qué bueno, qué bueno el agua. Que venga, que venga el agua. Bueno. Y en Granada también lloviendo. Pues aquí, maravilla. ¿Y esa... ¿Cómo estás? Sí. Atentos, eh. Atentos a este espectáculo. Trae una valla pa' acá. Igual me llevan a derecho. Voy, te voy a poner ahí la valla. Javier, volado ya todos los seguidores. Buenos días. Madre, esto pesa como los demonios. Ponla aquí, ponla aquí de seguridad. Madre de Dios. No, es el que me lleven. Me lleven. Madre de Dios lo que pesa la valla. Ahora, ahora saca... Hay otra valla allí, sácala. Pero, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué pesa? Porque con un café por la mañana pesa hasta el alma. Y María Esther a chuzos en Oviedo. Pues bien. Eso es bueno. Pues aquí, mirad, en vivo y en directo, el cielo nublado, encapotado un poco, pero hay claros. No, de momento no tiene... Nadieus Caparicio dice que la Junta votó poco. Pues a ver si llueve. Y nada, vamos a soltar. Mirad qué instinto, mirad qué instinto. A ver si esto es en vivo y en directo. ¿Pero estáis? Mira, mira, mira. ¿Qué hace? La lobina. ¿Qué está haciendo? Como siempre, guardar... ¿Esconder algo? Guardar su comida, el instinto ese que tienen. El instinto de esconder las cosas. Mirar con el hocico, no es broma, ¿eh? Mirar con el hocico cómo lo está tapando en la paja. La barra de pan. Para mañana. ¿No está haciendo hoy una barra de pan? Mira, mira, sí, sí. Ahí. Ahí está escondido. Está escondiendo en vivo y en directo para que no veáis. No me digáis que esto no es un espectáculo. ¿Y el chonín dónde se ha metido? El chonín este, pues se ha estado rebozando. Ha estado en baños turcos de estos. Tenemos que hacer una piscina. Una piscina... Hay que hacerles una... Para que veáis en vivo y en directo. La lobina enterrando. ¿Háis visto, eh? Aquí sin trampa ni cartón lo que hace el instinto animal. Pero qué animal más inteligente. Borja Villegas, saludos. Esto es en vivo y en directo. No, sin trampa ni cartón. ¿Qué? ¿Estás? Espera, espera, que va a acabar. Dejala que acabe de enterrar esta lobina. Y la vayas, acércamela aquí, porfa. No. ¿Qué sale? Bueno, ahora que acaba... Barcelona, ni una gota. En Guriezo también lloviendo. Carolina, Guriezo, Cantabria. Mirad, acabó la labor. ¿Lo vina qué? Mirad qué animal más listo. ¡Hala! Como enterrado en vivo y en directo. No me digáis que no es un espectáculo. Se salen de aquí, eh. Atentos. No, aquel ahí, aquel ahí. No, no, no. Dale. Aquela, eh. Echa. Van a salir como quieras. Ya verás. Quita esa valla un poco mejor, porfa. Por eso, por eso. Pero espera a ver que... Échala más acá. Échala más acá. Es que pesa mucho. Es que no tengo fuerza. Ahí va, ¿eh? ¿Qué estás? Dale, dale. Si no me llevan a derecho. Para este espectáculo, vamos a sacar a los terneros a esta cama extraordinaria de lechos. Mirad qué cama, eh. Hemos cegado el monte, hemos echado el lechos y ahora, en vivo y en directo, desde la ganadería va al del mazo, allá vamos. ¡Vamos! 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 Lo desconocen. ¡Jum! Lo desconocen ahora al principio. Vale, ciérrales ahí. Ciérrales ahí. Cómo lo desconocen hoy al principio. Lo desconocen de los alimentos, ¿eh? Claro. El olor, la textura. ¡Jum! ¡Jum! Ahora, ahora empiezan a correr. ¡Jum! 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 ¿Cómo está el torete, eh? Grande a tope. ¡Jum! Mira, mira, cómo corren allí tras algunos. ¡Jum! Mira cómo están, ¿eh? ¡Qué pelaje tienen! Bueno, que me mancáis. ¿Eh? ¿Ves cómo empiezan a correr ahora? Ahora, ahora, ahora empiezan ya a correr. Ahora empiezan a correr. Y empiezan a saltar. Pues no saltan mucho, ¿eh? Bueno, pero que están contentos. Lo que pasa es que desconocen la cama. Mira, mira, mira. Mira si están contentos. Mira. Mira. Dales una vuelta. ¿Ves cómo vienen para acá? Dentro de una hora ya verás cómo están aquí los pintos. Al principio lo desconocen. Para ellos es algo nuevo. Es novedoso esta cama de lechos. ¿Veis cómo? Mirad, chicos, se ponen contentos. Mirad, mirad. Mirad si se ponen contentos. ¿Eh? ¿Cómo saltan? Ya te digo que están contentísimos. Y... Mirad. Lo que pasa es que incluso alguno va a comer alguno. Que coman alguno pocos no pasa nada. Pero los lechos en condiciones normales no son... No son buenos. ¡Ey! Dan problemas en el aparato urinario. E intoxicación por el lecho. Están contentos a tope, ¿eh? Bueno, bueno, van a estar. ¿Y cómo están los terneros? Mira, 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 mira. Mira si se ponen contentos, chospan, ¿eh? Dale. Dale otra vueltina. ¡Hala! Y te acompaña la lobina. Vamos, lobina, ven. Lobina, ven cómo. Vamos, que vienen. Vamos, que vienen. Ven, lo viene, ven. Vamos. Ven, que viene. Que viene el tren. Que viene el tren. Bueno, pues venga. Ya has visto que... Cómo... Cómo están felices. Cuidado cómo han hecho dos pasadas y cómo lo han aplastado, ¿eh? Va, y ahora queda una cama, queda una cama tremenda. Tres superes de lechos y mira cómo lo han aplastado. ¡Oh! Bueno, pues a pasar buen fin de semana a todos. Empieza el día. Desde la chantada, Farah. Saludos. Y Mari, desde Galicia. Mar Saiz Pardo. Esta sí que debe saber lo que es lo que es el hecho. Dice que qué maravilla. Y Borja... Mira cómo se retorce. Qué contenta. Pero... No, si están ahora... Bueno, coge tú aquella valla. Que yo no puedo. Que coja el veterinario la valla, que yo no tengo fuerza. Bueno, pues ya lo veis. Hemos tenido que volver a las tradiciones. Hemos vuelto a segar helechos para cama. Porque estando la paja a los precios que está, es imposible echárselo. Pero bueno, estos helechos hacen la misma función. Toda la vida se encamó con helechos. Y bueno, pues de alguna manera también estamos contribuyendo a limpiar el monte. De la manera no, desde muchas, ni una tan grande. Aquí empieza. ¿Me preguntáis qué es eso que está allí pegado a la pared? Pues mirad. Aquello que está allí pegado a la pared es un cepillo para que ellos se puedan arrascar. Y aquí les tengo controlados, y aquí les tengo felices, y aquí les tengo de maravilla bajo techo. Cuando quieren entran, salen allí a comer a la tolva. Y están aquí, pues muy, muy, muy bien. Mira, 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 mira. Qué contentos. Qué contentos y qué felices. ¡Hala, dale! En inglés, happy animal, happy animal. Animales felices. Ganaderos contentos. Ganaderos felices. Ganaderos felices, animales contentos. Productos calidad extrema. Francisco Quiñones nos saluda, nos da los buenos días. Y María Rita Vega Cartagena dice, y de a las hojas de maíz. Buenos días desde los arribes del Duero, nos dice Puri Carreto. Y Carmen Román, pasar un buen día. Bueno, pues yo me voy a marchar ahora mismo para Bilbao, que tenemos a las 11 el estreno de Yerma 2030. Llegaré tarde. Llegaré tarde porque se nos ha complicado un poco la mañana. Y bueno, pero con esto ya lo tenemos hecho. Con esto ya hoy terminamos. Bueno, terminamos ahora por la mañana y Rubén se marcha ahora a trabajar. Y yo me voy ahora mismo para Bilbao. Bueno, pues esto está. Mirad cómo están. Les voy a dar la última vuelta y nos vamos. ¡Wow! Desde Alicante, Rocío y Rosa Redondo, Extremadura. Lleven, Extremadura, Rosa. Muy importante. Mirarles. ¡Wow! Y Josep María Sallavera, que nos sigue muchos días. Saludos también. Bien, Pontejo, Santiago. Bueno, ¿habéis visto qué culera tiene este ternero? Mirad. Mirad qué culera. Qué cuadro. Eh. Ese es el XXXL. Bueno, pues les vamos a, les vamos a dejar, les vamos a ir dejando ya. Y nada, deciros que paséis un feliz sábado y que recordad que somos rurales, que somos reales, que sin vacas no hay paraíso. Que mañana, mañana es 14, no, mañana es 15. Mañana es un día súper importante. Y pasado más. Mañana es el día de las mujeres rurales. Y pasado, y pasado es el cumpleaños de esta humilde ganadera. Así que acuérdate de felicitarme. Te lo llevo diciendo varios días porque seguro que se te olvida. Pero bueno. Mira, 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 mira cómo viene. Lierganes lloviendo, Borja, Urquiza. Pues hoy día de cabaña. Hoy en los sitios donde llueva, día de cabaña. Adiós. Vamos saliendo. Para que, para que te espeñas. Callao. Para que te espeñas. Callao. Estoy, estoy tremendamente débil, eh. Esto de comer suelo verde me está acabando. Así que un beso y venga. ¿Dónde ha estado Chonín? No te arrimes. No te arrimes. ¿Dónde has estado? Pero mira cómo está. Este ha estado en la charca. Escucha, ha estado en la charca, en la bañera. Ahí, en la charca, ahí atrás. Tenemos que preparar una bañera. Esto no puede ser. Mira cómo se ha puesto. Chonín. Ay, Chonín, Chonín. Venga. Si le ve Lucía. Adiós. Si le ve Lucía, que es mis... Es igual que Doña Lejías. En vivo y en directo. Hasta luego. Hasta luego.